TELA DE DÓNDE CORTAR, EN SU MOMENTO TAMBIÉN COTEMO BLANCO BRALHO LUNA, GRANDES COBRADORES DE LOS RAYOS DE NECAXA Y CRISTIAN MONTESINOS POR SUPUESTO, ATENCIÓN, VENDÁ ESTE SERVICIO, NECAXA QUE BUSCA EL SEGUNDO, SE LEVANTA EL CABESAZO Y AHÍ ESTÁ, NICO VIGONIS EL BALÓN QUE QUEDA SENSACIONAL, LO QUE HACE EL GUARDIÁN DE LA TRAMPA ENREDA DEL URUGUAYO QUE APAGA EL FUEGO Y QUE LE DA VIDA A LA VISITA, EL CENTRO QUE LLEGA POR LA DERECHA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ Y OTRA VEZ MEDINA, TENEMOS A ALLAN CON ESTE BOMBÓN, SÍ, CON ESTE BOMBÓN, QUÉ SERÍA ESTE MAZATLÁN SIN VIGONIS, DELLE EL GUANTE DE ORO DE LA JORNADA SI QUIEREN, PERO QUE PORTERO, POR ESO CREO QUE CUANDO HABLAMOS DEL RENDIMIENTO COLECTIVO DE MAZATLÁN, SI ES UN FACTOR DIFERENCIAL QUE TE HACE GANAR PUNTOS VIGONIS, Y QUÉ IMÁGEN LA QUE VEMOS AHÍ DE LA BARRA DE LOS RAYOS, LA GENTE DE LA SOBREDOSIS, LA PORRA FAMILIAR, TAMBIÉN QUE ESTÁ AHÍ CERCA.